¡Ey! ¡Pastablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al episodio final, digamos, de la Liga Vasco-Catalana Hoy vamos a echar un ojo a las estadísticas de la serie, ¿no? Hacemos un resumen final de esta serie que acabó hace unos días Acabó de la forma en la que acabó, perdiendo la Liga por un gol Y nada, pues hoy vamos a echar un ojo a las estadísticas de la serie, hacemos un poco de resumen Y al final del vídeo al final del episodio os voy a comentar una noticia muy importante que veréis hoy mismo Así que nada, quedados hasta el final o avanzad el vídeo a hacer lo que os hagáis, la verdad Os puedo decir que os queréis hasta el final, pero si queréis avanzar el vídeo hasta el final pues vais a poder hacerlo Así que nada, vamos a ver esas estadísticas, ¿vale? de la serie. Muchos me preguntáis, ¿no? Cómo recojo las estadísticas, qué es lo que hago Pues os voy a enseñar un poco cómo funciona todo esto Ya lo he enseñado más de una vez, pero os lo enseño y vemos además las estadísticas de esta serie con la Real Sociedad, ¿no? De la Liga Vasco-Catalana Eh... sin más Bueno, vamos a seguir viendo todo poco a poco, ¿no? Como veis tengo un Excel y bueno, pues aquí en el Excel pues es donde solo trabajarlo, ¿no? Solo prepararlo todo para los vídeos para los directos y... y bueno, pues es donde recojo también todas las estadísticas de la serie Aquí digamos que tenemos el resumen de la plantilla Cuando yo grabo un vídeo siempre tengo aquí en la pantalla esto, siempre tengo esto, ¿no? Por eso siempre os puedo decir rápidamente los potenciales que tiene un jugador, que tiene otro, la edad no sé qué Y siempre veis que lo miro aquí porque es que lo tengo aquí en el ordenador, ¿vale? Ahora mismo la cámara la tengo aquí encima de la pantalla Eh... bueno, pues eso Aquí podéis ver un poco, bueno, media, potencial de los jugadores el crecimiento que pueden tener la edad que tienen Y veis que, bueno, pues están en amarillo los que digamos que están por encima del potencial ¿Vale? Digamos, en esta temporada como vemos pues Montiel ha roto potencial o... sí, ha roto potencial, ¿no? También Miquel Merino Hay otros jugadores que han bajado de media como es el caso de Alexandro como es el caso de Messi y hay otros que todavía tienen ese margen de crecimiento, ¿no? Como Rodrigo, Areña, Miranchuk, Cucureya Son jugadores que todavía pueden seguir creciendo, ¿vale? Por eso aparecen en verde En negro y con cero, evidentemente, los que ya están al máximo de su potencial Eso es un poco lo que tenemos aquí como resumen, ¿no? Nuestros 22 jugadores, titulares y suplentes Esta temporada no tenemos tercer portero Eh... No hay tercer portero, sin más Y aquí el resto de reservas y los jugadores que están cedidos Continuamos, eh... Aquí es donde actualizo, ¿vale? Aquí es donde se ve reflejado todo y aquí es donde simplemente al terminar un episodio me meto al menú de plantilla ordeno por dorsal y empiezo a actualizar tanto la valoración como la edad de los jugadores, ¿vale? Por si cambia para que se actualice automáticamente en la otra plantilla que es la que yo uso eh... de normal Tenemos aquí otra hoja con los potenciales Aquí, bueno, pues básicamente la valoración máxima que tiene o que ha tenido un jugador dentro de la serie El... La valoración al inicio de una temporada y el potencial Aquí vemos, por ejemplo, que Messi Eh... Messi, aquí Messi tiene 94 media máxima, ¿no? En el modo carrera ¿Vale? Pero al inicio de esa temporada tenía 91 No ha empezado con 94 sino que ya había bajado de media, ¿no? Aquí ya nos metemos un poco en el tema de traspasos y tenemos una hoja que es igual que la de la plantilla del inicio pero aquí lo que tenemos en cuenta o lo que reflejo yo es el coste de los traspasos de los jugadores Y podemos ver aquí un resumen del coste total de la plantilla Ahora mismo la plantilla que teníamos con la serie acabada nos había costado un total de 355.725.000 euros Casi nada, ¿no? Pero al final nos ha costado eso pero nosotros también hemos vendido muchísimo, ¿no? Ahora veremos todo eso El coste medio por jugador es de 9.614.189 euros Casi nada, ¿no? Muy interesante muy interesante todo esto como veis Bueno, pues eso Tenemos estos jugadores y nos han costado nos han costado esto Ya veis aquí el precio de traspaso de cada uno Hay algunos que evidentemente ya venían en la plantilla de las redes asociadas por lo que no han costado nada Y otros que también han llegado gratis con esos traspasos gratuitos que se pueden firmar siempre Aquí tenemos todos los traspasos de la serie, ¿vale? Bueno Pues eso Pues todos los traspasos de la serie no hay mucho más que comentar Los jugadores el precio que me han costado y la fecha de compra o de venta en este caso Aquí también tenemos en la de venta un cálculo del beneficio que le he sacado a cada jugador porque hay jugadores que venían en la plantilla de la verdad de la sociedad que evidentemente no me costaron nada Otros que salen de la cantera 25.000 Y otros que son jugadores que hemos fichado durante la serie y que hemos vendido más adelante Como es el caso de Sergio Herrera por ejemplo Así que nada aquí podéis ver un poco todas las compras Están también los jugadores del filial ¿Vale? Y nada pues eso Todos los fichajes y todas las ventas que hemos hecho durante la serie ¿Vale? Lo vemos aquí reflejado de estas tres temporadas que hemos tenido Y aquí podemos ver pues el fichaje más alto que ha sido el de Casemiro 72.500.000 La venta más alta que ha sido de Diego Llorente por 40.000 También ha sido el beneficio más alto porque claro como Diego Llorente no nos costó nada pues evidentemente va a ser la mayor venta va a ser también el mayor beneficio Y por último tenemos aquí el balance Es que el balance es brutal ¿No? Realmente hemos gastado neto 1.200.000 Ya sabéis que en el juego esto no es así del todo ¿No? Porque cuando vendes un jugador en el caso de Diego Llorente por ejemplo te quedas con el 85% de la venta no con el 100% Si nos quedásemos con el 100% de las ventas nuestro gasto neto ha sido de 1.200.000 Es lo que hemos gastado ni más ni menos porque es que están aquí recogidos todos los traspasos y el balance es este ¿No? 381 millones hemos gastado 379 millones hemos recibido 1.200.000 1.200.000 clavados de balance de gasto neto ¿No? En la serie pero como digo como en el juego no te dan el 100% de la venta sino que te dan un 65% creo que es pues al final nosotros parece que hemos gastado más ¿No? De esa cantidad Vamos a ver ahora un poco el palmarés ¿No? De la serie Aquí podemos ver las diferentes competiciones y lo que hemos conseguido ¿No? Lo que hemos conseguido en cada una de ellas y también podemos ver el número de partidos vamos a ir poco a poco ¿No? En la primera temporada llegamos a las semifinales de la Copa de la Copa de Deportes y acabamos en segunda posición en Liga En la segunda temporada fuimos campeones de la Europa League acabamos segundos en Liga y llegamos a los puertos de la Copa de Deportes y en la tercera temporada por fin ganamos la Copa de Deportes ganamos la Supercopa de Europa como campeones de la Europa League de la temporada anterior caímos en octavos en Champions frente al Villarreal y en Liga perdimos por un punto por un punto no por un gol perdón no por un punto por un gol ¿El Palmares de la Real Sociedad? Pues lo vamos aquí reflejado el Real y el conseguido sé que el Real ha ganado alguna Liga no sé si alguna Copa del Rey pero claro es que esto ni es la Liga Española ni es la Copa del Rey esto es la Liga Vasco-Catalana y es la Copa de Deportes ¿Vale? Por eso he puesto como que tenía cero inicialmente y después en títulos europeos si yo no me equivoco la Real no tenía ninguno tampoco he mirado el Palmares Real el de la Real Sociedad pero yo diría que no tenía ninguna Europa League ni ninguna Supercopa de Europa diría yo igual me estoy colando no lo sé si me estoy colando corregidme los aficionados churios de yes bueno pues eso el Palmares Real era de cero en todas las competiciones y hemos ganado una Europa League una Copa y una Supercopa de Europa esto si no me equivoco yo creo que no me estoy equivocando la verdad ¿Cuántos títulos hemos ganado? Pues hemos ganado tres el 33% de los títulos disputados bueno hemos ganado uno de cada tres títulos que hemos disputado no está mal no está mal vale hemos disputado un total de nueve ¿no? hemos disputado nueve nueve títulos y de nueve títulos hemos ganado sí, sí, sí son nueve de nueve títulos hemos ganado tres un tercio uno de cada tres títulos no está mal para tener a Real Sociedad que no era el mejor equipo de la Liga pues oye pues está está bien yo creo que es un balance positivo después de esto que veis aquí el mejor en puntos el peor no sé qué lo vemos ahora ¿vale? aquí tendríamos la puntuación que son 4,5 sobre 17 11,5 sobre 23 16,5 sobre 30 y las puntuaciones sobre 10 serían estas aquí ¿no? 2,6 un suspenso la primera temporada un 5 en la segunda y un 5,5 en la tercera quizás hoy un poco exigente la verdad quizás podría haber tocado eso para que no fuese tan exigente pero bueno tampoco nos vamos a rayar mucho ¿no? al final tened en cuenta la primera temporada no ganamos nada en la segunda caemos en cuartos de copa y somos segundos en Liga y en la tercera ganamos las dos competiciones menores en Liga somos segundos y en Champions caemos en octavos es por eso que las puntuaciones son tan bajas ¿no? respecto a lo que se podría haber conseguido eso en cuanto a las puntuaciones la mejor temporada por puntuación ya veis que sería la tercera ¿no? con esos dos títulos con el segundo puesto en Liga y con los octavos de Champions eso por ahí y ahora pues vamos a ver esta parte de aquí de la derecha aquí tenemos el tema de los partidos bueno la mejor temporada en cuanto a puntos si ponemos esto así mejor la mejor temporada en cuanto a puntos ha sido la tercera sí que es verdad que no ha sido la temporada la que más hemos ganado la temporada en la que más partidos hemos ganado ha sido la segunda la que menos la primera con solo 31 también es verdad que claro la primera al no disputar competición europea jugamos menos partidos y por eso tenemos menos victorias pero la segunda fue la que más ganamos pero no ha sido la mejor temporada en cuanto a puntuación la mejor en cuanto a puntuación ha sido la tercera ¿vale? que veis aquí que la media de puntos por partido es de 2,62 una media altísima ¿no? también alta la segunda temporada con 2,5 pero a lo mejor ha sido la tercera es así ¿vale? que también ha sido la temporada en la que menos partidos hemos perdido hemos empatado los mismos partidos en las tres temporadas curioso bastante curioso la verdad después en cuanto a goles la mejor temporada en cuanto a goles tanto a favor como en contra ha sido la tercera la peor ha sido la primera y después tenemos que en goles a favor la mejor ha sido esa tercera ¿vale? con 142 goles en 53 partidos lo que da una media de 2,68 pero la temporada la que menos hemos encajado la que tiene mejor promedio la que tiene mejor promedio de goles en contra por partido ha sido la segunda con 36 goles en 58 partidos lo que da una media de 0,62 por 0,66 que tuvimos en la tercera y bueno la peor bueno la peor ya lo estoy viendo la peor en cuanto a puntos por partido ha sido la primera la peor en cuanto a goles en contra por partido ha sido también la primera pero en puntos por en goles a favor por partido ha sido la segunda ¿vale? que es la que más ganamos pero por menos goles solo con 2,28 de media y eso es lo que nos deja bueno la diferencia de goles la podéis ver aquí de cada temporada los partidos que hemos jugado y aquí los promedios de puntos goles a favor y goles en contra por partido también podemos ver aquí que el porcentaje de victorias de la serie ha sido de un 80,4% prácticamente 4 de 4 de cada 5 4 de cada 5 partidos los hemos ganado 7,8% de empates y un 11,8% de derrotas cosa que no está mal la verdad es que son son buenos números sin duda y no hay mucho más que ver por aquí no en principio no la mejor temporada ha sido la tercera y poco más que comentar aquí hemos recogido las estadísticas de estas 3 temporadas ¿vale? la primera temporada la segunda y la tercera y bueno podéis ver aquí las estadísticas de los jugadores todo eso veis que aparecen todos los jugadores que teníamos en plantilla y después aquí abajo los jugadores que vendemos en el mercado de invierno ¿vale? que son los que están media temporada en el equipo y que también hay que tenerlos en cuenta poco más que ver aquí ¿no? estas son las estadísticas por temporada y ahora veremos las estadísticas totales que ahí ya es donde nos meteremos un poco más a ver cosas más interesantes ¿no? no sé podríamos ver jugadores que se han mantenido el 11 durante las 3 temporadas eso sí sería interesante porque la portería vemos que no Montiel en el lateral derecho es uno de ellos Llorente ¿no? porque se cae en la última El Luzondo y el Real no y Arremendí tampoco Odegaard Miquel Merino es otro Montiel Miquel Merino Montiel Miquel Merino y Ollar Zaval son los 3 únicos jugadores que se han mantenido en el 11 durante las 3 temporadas muy bueno muy bueno eso tío 2 jugadores que son de la Real Sociedad y Montiel que lo fichamos en la primera temporada y que es que ha llegado hasta 86 y media una locura pues con todo esto visto no hay más que venirnos aquí a esta plantilla de las estadísticas totales y aquí se están recogidas las estadísticas de las 3 temporadas de cada jugador ¿no? si por ejemplo no venimos aquí a Isaac vemos que tiene 72 partidos que son los que ha jugado en las 3 temporadas con 27 goles Porto por aquí 20 goles bueno 105 goles Miquel Ollar Zaval ha sido el mejor jugador de la serie sin duda ¿no? 50 goles para Rodrigo Gómez que también está muy bien segundo máximo goleador diría ¿eh? sí segundo máximo goleador de la serie es Rodrigo Gómez con 27 Isaac con 25 Miquel Merino ¿sí? ahí está ahí está la cosa y con ah no mira 34 William José joder me había comido a William José bueno ahí veis un poco con los máximos goleadores en asistencia también Yara Mendy 19 por ahí 22 para Miquel Merino 38 asistencia para Miquel Ollar Zaval 14 Rodrigo Voce Coutinho está realmente bien tarjeta roja se llama 22 Montiel otra cosa 3 para Miquel Merino ojo bueno pues ahí están esos datos ¿vale? aquí podéis ver los promedios de goles por partido asistencia por partido portería 0 tarjeta bonilla tarjeta roja la valoración media de las 3 temporadas ¿vale? lo podéis ver todos por ahí pero nosotros vamos a ver aquí el resumen ¿no? que lo tengo yo ya preparado el jugador que más partidos ha jugado ha sido Miquel Ollar Zaval con 137 ha sido el jugador de la serie sin ninguna duda se acerca Montiel con 132 se acerca y Miquel Merino con 127 los 3 que han sido titulares en las 3 temporadas son los que más cerca están de de Ollar Zaval es que más el que más partidos ha jugado por temporada ha sido Messi que solo ha estado en esta última pero que ha jugado 47 partidos ¿vale? el promedio de Ollar Zaval saldrá más bajo porque la primera temporada en no disputar Europa jugamos menos partidos ¿veis? se quedan 45,67 que está cerca pero no llega a esos números de Messi por eso porque en la primera temporada al no competir en Europa tuvimos menos partidos en cuanto a goles pues el máximo goleado también ha sido Ollar Zaval ya lo hemos visto es que ha marcado 105 goles en 137 partidos o sea los números de escándalo y ahí tenéis el promedio ¿no? el mejor en promedio de goles por partido ha sido Ollar Zaval con 0,77 goles por partido ¿en qué más ha asistido? pues también Ollar Zaval el 38 es que es que Ollar Zaval ha sido el mejor de la serie tío 38 asistencias en esos 137 partidos si sumamos goles y asistencias da más de un gol creado por partido lo que es una brutalidad en cuanto a asistencias por partido mejor ha sido Barrenechea con un promedio de 0,29 bueno ahí queda ese 0,29 de Barrenechea que solo ha jugado 7 partidos si nos vamos a un dato más representativo de alguien que haya jugado más vemos aquí 0,23 por ejemplo Yarramendi 0,23 Yarramendi 0,21 por aquí Messi 0,28 Mikel Ollar Zaval 0,24 Odegaard 0,25 por aquí Samarenko las motos 0,28 Coutinho veis que hay jugadores que tienen también buen promedio de hecho gana Barrenechea con 0,29 pero he visto por aquí yo algún 0,28 Coutinho 0,28 Ollar Zaval 0,28 si Barrenechea hubiese jugado algunos partidos más no habría sido el que tuviese mejor promedio y seguramente habría sido Yarramendi también Ollar Zaval o Coutinho ya están ahí 0,28 los dos no sé quién tendrá más decimales para ser el mejor en ese sentido en cuanto a porterías a 0 veis que Montiel que ya hemos visto que ha sido uno de los pocos titulares durante las 3 temporadas que es el que más tiene con 56 aunque el promedio lo gana el Tuve con uno claro lo gana el Tuve con uno pero cuántos partidos ha jugado el Tuve un partido claro si el Tuve ha jugado un partido y tiene uno está muy bien pero vamos a intentar buscar un dato más representativo vemos por aquí 0,52 ahí en Muñoz vale vemos por aquí 0,52 Casemiro vemos 0,51 Calero vale esos son datos más reales vale que se acercan más a la realidad 0,41 que se acercan más a la realidad que ese 1 de Altuve que ha jugado un partido y ha tenido la suerte pues de que no le han metido el gol pero realmente el mejor creo que es Casemiro con 0,52 quitando Altuve el mejor es Casemiro con 0,52 muy cerquita Calero con 0,51 en cuanto a tarjetas pues el que hemos recibido es el propio Calero del que estábamos hablando ahora mismo con 13 tarjetas amarillas en estos 74 partidos que ha jugado lo que deja un promedio de 0,18 que es un promedio quizá demasiado alto pero el que más tiene por partido es Chumi con 0,2 0,2 para Chumi que ha jugado 10 partidos y le han sacado dos tarjetas amarillas bueno pues eso quitando a Chumi que al final ha jugado muy pocos partidos pues mira vemos a Casemiro con 0,19 promedio alto un promedio alto el de Casemiro 0,18 para Calero 0,16 como por aquí Rafael Morán también bueno al final ha ganado Chumi ha jugado 10 partidos bueno puede ser representativo sí no más o menos pero no ha jugado mucho esa es la realidad en tarjeta roja vemos a Mikel Merino que ha recibido 3 el que hemos recibido pero el que ha ganado el promedio es Alex Sola que le han sacado una tarjeta roja en 3 partidos que ha jugado lo que deja un promedio es 0,33 ese promedio no es real evidentemente ha jugado muy poco no es representativo y vemos por aquí hay varios jugadores con 0,02 por alguna tarjeta que le habrán sacado Rutiño por ejemplo 0,02 también ha tomado un real 0,02 por aquí Mikel Merino muchos jugadores con 0,02 que es lo normal en tarjeta roja la mayoría tienen 0 porque no han sido nunca expulsados y lo último ya que veis ahí es la valoración el que más valoración ha tenido media de estas 3 temporadas es hoy al Zaval con 7,87 en la encuesta aquí pone en el inicio junior porque esto lo tenía preparado en Madrid pero no no hay encuesta no ha habido nada y simplemente hoy al Zaval pues ha sido el mejor con esos 7,87 que comentaba estas son las estadísticas totales de la serie y esto es pues el final de este vídeo no hay mucho más que ver por aquí espero que os haya gustado este resumen así final de la serie hemos visto un poco las estadísticas hemos visto todo y ahora viene la noticia la noticia que habrá gente que esté esperándola que habrá gente que ya la habrá visto porque habrá avanzado el vídeo y es que seguramente en un par de horas vais a tener trailer de la nueva serie que empezarán unos días sustituyendo a la Liga Vasco que tal y lo vamos a empezar lo vamos a empezar va a ser brutal así que nada os espero seguramente en un par de horas en estreno en el canal tendréis ese trailer y bueno de hecho es que cuando suba este vídeo seguramente el trailer ya esté subido y ya hayáis visto que hay un estreno bueno no lo sé da igual espero que os haya gustado este vídeo sabéis que si no siempre podéis dejar un like y nos vemos nos vemos con ese trailer que va a ser la hostia y con la serie nueva que empezará dentro de unos días brutal eh brutal adiós chau 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 ¡Gracias!